Música Acá, desde que ven a trabajar, vengo desde que tenía más o menos 18 años. Reciclamos el plástico, lo que es botella, el cartón, lo que es cobre, el aluminio, todo eso se recicla y se lo ven. Antes venía por el día y después empecé a venir por las noches, pero en el día se me complicaba mucho con mis hijos. Porque me facilita más, me voy temprano y los despacho a la escuela. Música Ahora tenemos un horario fijo para trabajar, para almorzar. Nos retiramos más temprano, estamos protegidos del sol, de la lluvia. Mucho mejor de lo que estábamos allá. Este es el único trabajo seguro que tengo. Y tampoco estudié, no terminé de estudiar. Bueno, como más que todo, lo seguro que tengo es el trabajo. Música 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 Música